En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea, así sea. Vamos a ofrecer este santo rosario especialmente por la salud de los enfermos que hay en clínicas, en hospitales, en casas de salud, en orfanatos y sanatorios, especialmente por los enfermos de cáncer en este día, especialmente por usted que se conecta a este canal YouTube Mauricio Naturista. Los misterios que vamos a ofrecer en este día son los misterios dolorosos que corresponden al día martes y al día viernes. Primer misterio. La oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenado de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenado de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados y culpa rídanos del fuego del infierno lleve al cielo a todas las almas y socorre especialmente las manos citadas de tu infinita misericordia sagrado corazón de Jesús en vos confío María, madre de gracia, madre de bondad madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, gran Señor así sea, así sea segundo misterio la flagelación de Jesús en la columna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu multas en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líranos del mal Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. como era en un principio hoy y siempre por los siglos de los siglos así sea sagrado corazón de Jesús en vos confío María, Madre de gracia, Madre de bondad Madre de misericordia tercer misterio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación malibranos del mal, amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios regala por nosotros pecadores ahora y en ahora nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios regala por nosotros pecadores ahora y en ahora nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenado de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenado de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdón nuestros pecados y culpas, líranos del fuego del infierno, lleve al cielo a todas las almas y socorro especialmente las más necesitadas de tu fulita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre de Gracia, Madre de Bondad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Cuarto misterio. Jesús lleva la cruz a cuestas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu untas en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea por tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea por tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Tanta María, Madre de Dios, Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados y culpas Líranos del fuego del infierno Lleve al cielo a todas las almas Y socorro especialmente las manos citadas De tu bondad, amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío María, Madre de gracia, Madre de bondad, Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparando a Madre nuestra Quinto misterio La crucifixión y muerte de Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y de los del mal Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la muerte amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la muerte amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la muerte amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la muerte amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenar de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenar de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús perdón nuestros pecados y culpas abrironos del fuego del infierno llueve al cielo a todas las almas y socorro especialmente las manos necesitadas de tu bondad amor y misericordia sagrado corazón de Jesús en vos confío María Madre de gracia Madre de bondad Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Madre Nuestra Dios te salve reina y madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los encerrados hijos de Eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada vuestra vuelve a nosotros esos tus hombros misericordiosos y después de este cielo muéstranos a Jesús fruto de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María rega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén creo en Dios Padre y todo poderoso que ha vencido de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por la gracia de Dios que nació de Santa María siempre padeció bajo el poder de Juancio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió al tercer diablo sepultó ante los muertos subió a los cielos y está sentado a la leche de Dios Padre todopoderoso desde aquí a los gástimos y muertos creó en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos y por nuestros pecados y por nuestros señores muertos la vida eterna Amén a las ventas almas del purgatorio dale Señor el descanso eterno a las ventas almas del purgatorio dale Señor el descanso eterno a las ventas almas del purgatorio dale Señor el descanso eterno por todos los fieles difuntos que la misericordia infinita de Dios nuestro Padre celestial de la gloria todos los fieles difuntos descansen en paz así sea así sea por todos los que se han unido a este santo rosario especialmente por Ana aquí aquí que está acompañándonos en este santo rosario por la hermana Jackie por Lady en Montreal Canadá por Viviana en Italia Esther de Alemania Marina Rodríguez Belén de México la doctora Rocío la doctora Erika el doctor Luis Carlos el doctor Carlos el doctor Carlos y por Gonzalo Pavón por Gonzalo Pavón también y por el doctor Guillermo Escobar y su familia y por Ana Francisca también allá en la mesa por todos los que se unen en este santo rosario a la misericordia de Dios suscríbete a mi canal YouTube Mauricio Naturista y ahí nos vemos en este santo rosario diario y permanente a nuestro amado doctor José de Gorda Hernández un feliz día para todos mil y mil bendiciones un abrazo a la distancia Chau escucha chau 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 chau